bienvenido chico y chicas a un nuevo vídeo gameplay el día de hoy estamos aquí en gta 5 online vamos a ver cómo nos va en esta nueva carrerita como tal vamos bastante como podemos ver chico y chicas vamos a ver salimos con el turbo perfecto salpa miércoles pero salimos con el turbo pero si el que está adelante no se mueve pues como complicado no tenemos que tratar de alejarnos de todo este pelotón chicos porque si no a lo que te comenté no nos alejábamos de ese pelotón nos iban a terminar sacando eso era por ley chicos no ya vamos últimos no puede ser literalmente vamos últimos chicos no puede ser posible íbamos bien pero tocaron como tal por atrás y con eso fue suficiente vamos que vamos chico y chicas uy qué pasa compañero lo siento a lo que lo saqué pero pues fue sin querer queriendo o lo siento compañero miércoles el problema es que todos se están acercando como tal a mí entonces como voy rápido los saco en todo momento los saco como tal perfecto vamos chico y chicas vamos a ver frenamos quiero a miércoles casi me salgo de la curva sin querer queriendo vamos que vamos tengo a todos aquí adelante pero de igual forma tienen ventaja no vamos a ver si con el rebufo perfecto esa curva estuvo bastante bien es el gran problema chicos que si nos chocan pues se nos complica como tal toda la carrera no bien vamos que vamos vamos que vamos siento que poco a poco estoy adelantando pero tenemos que tomar todos estos tubos para de la mejor forma y los dos no te salgas no te salgas miércoles por el pelo de nada prácticamente chico y chicas casi me salgo de forma compleja no no te salgas bien octavos prácticamente vamos últimos pero sé que podemos remontar esto que tenemos a todos aquí adelante por eso sé que los podemos remontar y descontrola bastante el vehículo esperemos no nos toques marea toca justamente pete a la marea no podría mira él prácticamente pasó completamente esta marea y a mí bien gracias vamos que vamos allá vamos a 25 segundos del primero vamos a todos aquí adelante pero necesitamos arriesgar un poco qué pasó el vehículo se descontrola muy rápido y medio de una curva fuerte o algo así y se descontrola completamente hoy 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 aceleramos a fondo a tope perfecto chicos vamos a tratar de hacer este tubo lo mejor posible la mejor vamos a caer bien perfecto caemos justamente como bien el tubo curvas curvas no puede ser así es muy complicado ganar gente que nos choca en todo momento como tal estamos haciendo de forma perfecta el tubo pero pues ya vimos lo que sucedió no tocaron y nada que hacer perfecto pensé que me iba a salir pero no vamos que vamos chico y chicas no sé cuántas vueltas es dos vueltas y alco les tenemos que adelantar lo más rápido posible vamos a tener carrera como tal dame tu rebufo me lo están un poquito a poquito pero me gustan vamos compañero dame tu rebufo interior ya es culpa tuya él se metió chicas no lo quise tocar pero él se metió creo que me quiso cerrar la carretera pero pues con la velocidad que iba fue suficiente como tal para matarlo bueno para sacarlo de la carretera como tal perfecto vamos 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 sextos necesitamos quedar dentro del podio por los honores no es cierto por los honores total vamos que vamos tenemos a toda la gente delante pero no se chocan ni nada entonces vamos a tratar de dar este tubo a digas que es el mismo tubo y es el mismo tubo pero bueno esta vez ya fue otro resultado casi fue el mismo pero alcanzamos a controlar un poquito esta vez más que el anterior vamos vamos hoy hoy que pasa compañero que fue fue al agua creo que quería nadar eso aunque y es que aquí estaba la rampa belleza lo pasé y la había visto y me cogió esa marea completa la marea del mar obviamente no agarró completamente y me hizo perder tiempo vamos vamos a ver vamos a adelantar estoy tratando de arriesgar bastante pero al parido de ese si vieron cómo se quedó justamente sólo para chocar él está ahí sólo para chocar no puede ser posible si está solo para chocar al que va a ir no puede ser alcanzó a tocar justamente con la punta creo que fue el que se fue el sasso lo que fuese no sé creo que él fue el que yo saqué en la anterior vuelta pero pues como yo decía lo saqué porque quería sino que él se atravesó quería como tal no 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 me lo contestó controlo perfecto quería como tal cerrarme en la calle entonces pues la única manera fue sacarlo vamos quinto chico y chicas bueno hasta aquí quedó aquí quedó hasta aquí llegamos chico y chicas nos vemos en un próximo vídeo gameplay tuvimos bueno un poco de mala fortuna pero nos tocaron demasiado es la realidad saludos